Buenos días amigos, aquí estamos en los terrenos del papá y cristiano Vamos a grabar la siembra aquí Aquí es el mero jefe, buenos días jóvenes Está controlando ahí cómo va la siembra Aquí estamos, fíjense que estamos haciendo la lucha por sembrar siempre el granito para el maíz Sí, va Que hace falta en la casa, ¿verdad? Y aprovechando la oportunidad que el Señor nos mandó la bendición de Dios El agua La agüita, ¿verdad? Y entonces es así como uno aprovecha la tierra pues Y entonces ellos ahí van solo al chutazo Porque si no hubiera estado lloviendo o no hubiera llovido pues había que rascar y no había mucho aceite O sea que es más fácil así, ¿verdad? Sí, porque está allá el húmedo, húmedo va para abajo de una vez En cambio al estar seco tiene que rascar, ver hasta dónde está la humedad Para meter el chutazo Pero sí se cuesta mucho Ahora ahí pues uno va a un, pongámosle un Tierra La tierra, ajá Ajá Aquí estamos ahorita como les digo yo Estamos con los muchachos, le falta uno porque ya fue a comer por ahí Son tres para que salga Tres, vienen de allá Y ya con uno decía pues no importa que este pandecito lo hacía en dos días Pero que se va a hacer, ¿verdad? Ajá El comienzo cuesta pero uno hay que tener decisión La decisión es la que tiene que La que manda Porque si usted no tiene decisión nunca va a hacer nada Exacto Va a decir, ah, saber si lo voy a, voy a ganar, saber si voy a, pero es eso saber no hay nada Entonces tú tienes que hacer decisión, pierde o gana pero más que todo va con la decisión de ganar Ajá, sí Aquí estamos en esta bendita tierra pues Y qué bueno que dejan que se pudra el molte, ¿verdad? Sí Es abono Esto al quemarlo es peor porque la verdad se le va el abono, usted sabe que la basura es el abono Sí, sí, mantiene a la tierra con más vida, más humedad Correcto ¿Verdad? Aquí estamos, como les digo a los de allá que nos están viendo Bendiciones y gracias a Dios, pues aquí hay esas tierritas Que nuestros abuelos nos las dejó, ¿verdad? Sí Y no hay que desaprovecharlas Sí, porque las tierras están carísimas ahora Ay, sí, y aquí estamos con la siembra de Cristian Ah, esta es la manzana, ¿sería aquí o cuánto? No, aquí tenemos tres tareas y media Tres tareas y media Y como ya tenemos un tres, cuatro, pues serían cuatro Cuatro Mientras se va a rastrear el otro pedacito, ¿verdad? Pero ahí estamos Ajá Ya sale la milpa para el atolito Ya sale para los elotes Los elotillos, ¿qué quiere decir? Tascales Ajá Atolito, todo eso Atolito Y las tortillitas que no nos falten, ¿verdad? Sí, es una bendición, ¿verdad? Que haya la comidita Sí Y también hay partes que uno, pues no todo se lo va a comer uno Porque no se va a estar lo que saque, ¿verdad? Ah, no Y hay una parte que uno se puede ayudar con venderlo, ¿verdad? Sí, sí Bastante gallina, mejor guardarlo porque comprarlo es el problema Comprarlo, en veces uno tiene, en veces no tiene Ajá En cambio ahí solo de agarrar como está guardado Pero siempre hay que curar el El maíz El maízito porque no se pudra Sí Ese es el tema del bendito maízito Vamos a entrar por allá Para ver cómo está la milpa bonita, ¿verdad? Esta milpa más segura Mira, esta milpa ya tiene, ya lleva el mes El mescito El mes, sí Pero como decimos, ¿verdad? Depende de la variedad del maíz Oiga, ¿y el aire como que la ha dañado, va? El aire la daña porque bajó Mire Sí Tiene sus árboles, pero como que el aire pasó Bajo Bajo Pero siempre agarra la de la punta Sí, va Aquí hay medio, pues mira, la ve parada toda Ajá Por aquí Y la tiene bonita, que la mire Esto que miraste aquí Está abajo Ajá Es por la sombra Es por la sombra, oye Por la sombra, es que esta milpa Ajá Aquí va a costar, sí va a dar Pero el elotillo no es como que la que va a dar aquí Ajá Estamos viendo, ¿eh? Ah, sí, se ve la diferencia Sí Esta ya tiene el mes O sea que para Para tener una buena cosecha Tiene que estar libre Libre, libre De los De los árboles Porque ella es la que La mantiene y la deja Así como esta Ajá Crece, pero ya no es Y el elotillo ya es poco Ajá Aunque a usted sí le eche abono Pero ya no le pega el sol Ya ella se levanta muy bonita Y la otra que también es Hay que ayudarla con los abonos Sí Porque sin abonos Sí Porque sin abonos no hay buena cosecha No Aunque usted tenga limpio todo Pero tiene que tener Aunque sea un Un chistillo de abono Pero ella se levanta Ajá Y ahorita como está el tiempo Es de echarle El sulfato Sí, verdad Y más que todo Él le dio Pues se comienza con un Veinte, veinte Ajá A los ocho días Mira papá Y al terminarlo En la última Ya se le echa su oreja Ajá Los treinta y cinco días Para que cargue bien Todo lleva un proceso De Conformar creciendo la milpa Sí Mucho se da Hasta tres veces El abono Pero no es bueno Porque se va mucho en vicio Dos abonadas Que le digo yo A los ocho días de nacida Ajá Se le echa su veinte, veinte O triple quince Veinte, veinte es para Crecer bien la milpa Ajá Y el Y el La oreja Es para completarla Para que llene El elote Ajá Si usted la quiere vender En el elote pues Depende también de la ¿Es rentable Vender en el elote o no? Según la necesidad Cuando está buena Y está buena El precio Es de vender Pero cuando está malo Y solo cositas Lo que le van a hacer A prestarle su milpa El maíz va seguro Porque va chiquito Y va grande Como se desgrana Ahí no se va a ver Que ese está pequeño Que ese está grande No No se descoge Solo se Lo que pasa Es que si se gasta más En la tapizca Sí, ¿verdad? Sí, porque usted tiene que pagar Desgrana Tiene que pagar tapizca Ajá Y el jale del Del Producto De los sacos Para Donde va A A A A A granar Porque eso la gente Lo cobra Así como esta Mire Yo la Entre la otra semana Hoy viernes Yo la tengo Pero Desbajeradísima La tengo Mira Aquí la tengo Bien limpia Toda Todita La voy a tener Primero día Yo lo hago Los rendos Ajá Para mí Lo que voy a pagar Porque Aquí se Se entretiene Usted ¿Manda? Aquí se entretiene Ah, sí Mire, yo la dejo Pero A mi saborean Todo Con la Con la Limpia Ajá Sí, mira Entonces vengo Aquí se le echa A esto Para que encuentre Se le echa Un líquido Se llama Hormonas 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 Se le echa Todo esto Pero ahorita En invierno No se le echa Bien se le echa Pero tengo que comprar Un adherente ¿Qué es adherente? Es un pegamento Para que no se caiga El agua El veneno Entonces Él pega Como jabón Eso es Hay que saber Bastante ¿Verdad? Porque Aquí primero Tiene que echar El abono Después del abono Le echa La hormona O sea que En la raíz Tiene que llevar abono Y arriba En la raíz Hay que echar el abono Y aquí es el complemento Es lo que es la fruta Es lo que es la fruta Entonces Viene aquí Le da Le da fuerza a esto Y la otra Engorda Que se llama Engordador Engordador Por eso le decían Hormonas Hormonas Se le echan 5 centímetros De una gringa A la bombada Encontraste un banano Aquí un plato Vaya Y mire como la miró La vez pasada Aquí ya le sacó Ahorita lo que quiere Es la deshijada Pero no la deshijamos Ahorita Porque yo voy a sacar De aquí La semilla La semilla para allá Entonces le dije Espérame Que yo te voy a poner Un muchacho Que yo sé Que es bueno Que él aprendió conmigo Entonces Entonces Le digo Voy a sacar la semilla De aquí Cuando la saque Yo la saco Para que yo sé Cuál la voy a sacar Cuál la voy a sacar Cuál la voy a sacar Exacto Entonces Nomás Terminar Yo calculo Unas mil Dos mil ahí Esto Ya la dejo Solo con uno Entonces una Que buena Ahí la veo Si va Si yo le voy a decir A aquel que tome Todas esas cosas Ah si Cuando estamos deshijando Si Yo estoy sacando La semilla Y todo eso Yo mira Yo como le digo Hormonas Yo bueno Ay Dios Sabes que me hace falta A mi me hace falta Tiempo y pisto Así que lo digo Cuando yo estoy bueno Yo antes Y qué hago Y qué voy a hacer Y qué voy a hacer Mira algo esto Y me sale Ajá Porque no hay que quedarse Con los brazos Ah no Este es el que estamos Limpiendo El que está montado Mira Esta es la plantilla Mira Ajá Esta es mía La de Cristo En el que Me dejan eso Ah Y no tiene que quedar así Pero mira Todavía lo que hago Es esto Esto mire Ajá Lo ando cortando Para que se pudra Sí pero dejarlo así Mira Entonces yo no dejo esto No me gusta Ah Eso es de los huevones Sí Solo vienen por la fruta Solo por la fruta Y hay que hacer Miren que bonitos racimos Tiene Bonitos racimos Tiene Sí don Ren Pero ahorita Como le digo A mi lo que me hace falta Aquí es abono Ajá Pero ahorita Primero voy a ver Como le hago Y le tiro Pero es el El ¿Cómo se llama Que le dije? Ese es uno que yo le digo Es caliente Ajá El sulfato El sulfato Aquí no uso otro Ni 20-20 Ni triple-15 Aquí debía usar yo El 0.60 Que está pariendo Ajá Pero Posiblemente que la mezcle Un mi quintal de ese Y dos del otro Un mi quintal de ese Y dos del otro Es que el otro Si es un poquito más caro Eso cuesta como Dos sesenta Ajá En cambio Este sulfato Cuesta como Unos cincuenta O uno Veinticinco Por ahora Así está Ajá Aquí Ya me la limpio Con seis mil Ya se ve bonita No Si esta Está montada Con Ajá Pero como le digo Ay yo me descontro Estoy como un caballo Mire Esta Esta es una tierra Esta es un pedazo De allá Donde estamos Del monte Para allá Seco Seco Ahorita Le eché agua 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 Y la levantaba Y le quité Mira que ya Ya la botaba Pero ahí está Se ve bonita Fíjese ¿Verdad que sí? Ah sí Mire yo ya la botaba Porque eran Unas cositas Que ya no Y ya va de agua Y me cansé Echale Es que La gasolina es caro El río Ah sí Es lo más caro Sí Mire aquí estaba Yo ya la botaba Como le digo Ese pedazo Es seco Seco Y usted mira Ese sacate Porque el cabrón De Cristian Sembró para sus vacas Yo le he Pero por él Es el que está Es que ese es mi hijo Si hay que Disfrutar un poco Del río Como le digo Usted viene Este valle Nunca va a desistar El día para bañar Ah bien Voy a volver Usted sabe que Muy pronto voy a estar aquí Esta es su casa Hoy Gracias Aquí es su casa Y su familia Hoy Aquí vamos a A venir a bañarnos Al río Ya no hay bajada Y aquí Aquí hay un paso Aquí se ve el río Lo que pasa es que la gente Es huevona Y puede venir a bañar Pero no pegan Mucha estancia No Si puede Mira hasta donde llego Ya O sea que Cuando llueve bastante Llega hasta aquí arriba Llega aquí Este casi está Está por salirse Y es que el río Yo le voy a decir algo Al río a mí me lo quitaron ¿Verdad? Y yo iba ahí ¿Verdad? Usted mira ahí Ese era el río ¿Pero por qué? Este hombre me lo quitó Porque ahí compró allá Porque le iba a llevar Una casa que me estaba Andando así Y me lo quitó Peleamos con él ¿Pero por qué le sirvió Un render Que A los Dos meses Tengo problemas con una persona Y se lo volaron ¿Para eso que ya no existe? Ya no Treinta y tres años tenía También le voy a decir Si era trabajador Pero era muy humillador No le voy a decir Que era eso No Era trabajador Hizo sus centavos Pero De nada le sirvió Para ser humillador Me quitó el río El río pasaba ahí Donde La conecté Y ahorita Lo que puedo hacer Yo sí se lo digo Le abra un boquetillo Tantito allá A la borda Y este río No existe Allí no Que se va por ahí Pero A mi hijo Le sirve sacate Yo con mi hijo Me enoje con él Pero es mi hijo Pero ustedes ponen aquí La bomba ahí Ah bueno La bomba La ponemos Allá Hasta allá pongo La manguera Aquí pongo El motor Como la manguera El grande Gracias Hoy un día Dios me socorrió La bomba La manguera Me salió Como en dos mil Casi tres mil pesos Y mi motor Me salió Como en cinco mil Y yo tuve un negocio Y ahí andamos con Cristian Comprémoslo una vez Y así fue Que yo hice De la noche Así el ratito Así tiene que ser Porque yo me quedé Tal vez me quedé Con unos Ciento cincuenta pesos Pero ya venía Con mi motor Que yo le prestaba A mi tío Que miraba Y se me descomponía Cambio ahí Lo usa mi hijo O yo O se lo lleva A otro lado Pero Sí tengo Aquí ponemos el motor Miren Allá ponemos la manguera Y la tubería va aquí La tubería llega Hasta allá Donde entramos La plantilla Esta que está aquí Bueno Yo tengo Como 30 tubos Cristian Compró Como 60 Llega hasta allá Pero con la fuerza Miren el motorcito Está andando a tirar el agua Tiene fuerza Tiene fuerza Imagínate Sí Es cierto Aquí les habla Coache Bajarares A todos Alguien que me conoce Ah sí Ya lo conocen Y esos son buenos consejos De Don Coache Y espero que Los jóvenes O hasta nosotros Los adultos Ya agarramos Los consejos Y es bueno Enseñar a los hijos También Cómo trabajar En el campo Así es Si no Miren aquí Aquí está un pequeño Agricultor Que él ya sabe Más o menos Como trabajar En el campo Sí va papi Ajá Él va a ser El del mañana Sí Este va a ser El que va a andar cargando Sí Este va a ser El que va a guiar Al abuelo después Sí Bueno Saludes a todos ustedes Si les gustó Compártanlo Hasta el próximo video Adiós Fíjense mucho Buena suerte Que Dios los bendiga ¡Gracias!